Y en otros temas, la obra de construcción y reparación en la marina de Corpus Christi va avanzando favorablemente. Si recuerdan, la marina sufrió daños durante el huracán Hanna. Secciones enteras de los muelles fueron dañados o completamente destruidos. Según oficiales de la ciudad, las reparaciones ya están en marcha. Se siente muy bien. Estamos muy emocionados sobre este proyecto. Esperamos crear muchos cambios en la marina y construir nuevas cubiertas. Será un gran cambio en la marina y en el centro de la ciudad. Y la ciudad dice que los trabajos para diseñar todo terminará en el mes de diciembre, pero los trabajos de reconstrucción comenzarán el próximo abril. Si todo sale como se ha planeado, la reconstrucción terminará en agosto del 2023.